Y quiero instar también al gabinete para que no estemos pensando en amistades, sino en responsabilidades. Y no estemos pensando en nuestro círculo, porque los hemos llamado para trabajar por el país. Señor Jean Paul Benavente, señor doctor Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, señoras y señores, doctora Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, distinguidos gobernadores regionales, distinguidos ministros, distinguida concurrencia. Permítame saludar al país a través de ustedes, a través de la voz auténtica del pueblo profundo, que son nuestros gobernadores regionales. Estamos acá dando muestras que somos un gobierno que cumple su palabra en el marco de la verdadera descentralización del país. La ley de descentralización no debe estar solamente en el papel, no debe estar en la prédica. La tenemos que hacerlo realidad. Y eso está enmarcado dentro de las líneas generales de este gobierno, dentro de esos 10 ejes que encamina a este gobierno. Y me satisface que como gobiernos regionales y como gobierno central, el gabinete ministerial y tanto esta asamblea de gobernadores regionales, estemos acá para hablar el mismo lenguaje, para atender las necesidades más emergentes de nuestra patria, para atender las necesidades que siempre le encontramos en cada espacio, en cada pueblo. Este grito de las autoridades locales, de los barrios, de los centros poblados, que se nos pegan en la cara pidiendo mayor presupuesto, mayor atención, se debe atender inmediatamente. Este encuentro político y técnico tenemos que encaminar y ver desplazándonos a las regiones. Yo quisiera felicitar a los gobernadores regionales que cuando bajamos a sus regiones también nos invitan a los lugares más lejanos. salimos de ese espacio del local, del espacio de los gobiernos regionales, de la sede regional, y nos desplazamos y caminamos juntos en la calle. Y vamos a visitar a las instituciones, y vamos a visitar a los del barrio, y escuchemos a la población, y por escuchar a la población, y por eso estamos acá. Yo insto y he dado instrucciones a los ministros para que salgamos de su sector, salgamos del sillón, salgamos de la mesa, salgamos del pupitre, y estemos trabajando, abriendo las puertas, abriendo los espacios a los gobernadores regionales que ellos traen la auténtica y la verdadera necesidad de los pueblos. Si no es así, reitero que los ministros están en constante evaluación. Y quiero instar también al gabinete para que no estemos pensando en amistades, sino en responsabilidades. Y no estemos pensando en nuestro círculo, porque los hemos llamado para trabajar por el país. Hay rumores políticos, pero esos rumores políticos se tienen que responder con tareas concretas. A nosotros nos han elegido para trabajar y para trabajar con transparencia, para trabajar con honestidad. Y penoso sería escuchar que un ministro, un funcionario, ha llegado a ese espacio primero para llenarse los bolsillos. Y hay que corregir, qué bien que estemos acá para agendar lo más urgente que tiene este país. Yo quisiera también felicitar y reconocer a través de nuestro amigo Jean Paul, que es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de los gobernadores regionales, cuando en nuestros primeros encuentros todos los gobernadores regionales y juntamente con el gobierno nos comprometimos. Yo quisiera saludar a todo el país, a los gobernadores regionales que asumieron esta tarea de llevar la vacuna a todos los rincones del país. Los hemos visto trabajar, los hemos visto luchar. ¿Por qué? Porque es una preocupación y es una responsabilidad también de los gobernadores regionales. Hoy, en América Latina y en el Caribe, las cifras auténticas nos están diciendo de que este gobierno en el país es un gobierno estable económicamente y también es uno de los menos riesgosos. Y desde acá, en esta Asamblea, en este espacio, llamo a los inversionistas, llamo a las empresas. Acá existe una seguridad jurídica y hay que garantizar la seguridad económica del país. En ese marco, quisiéramos decirles a todos y cada uno de ustedes que abrimos este espacio. Así como hemos sido responsables para vacunar al pueblo, vamos a ser responsables en esta gran movilización para el retorno de la presencialidad de nuestros hijos, de nuestros niños. Yo conozco el país, conozco los pueblos del Perú profundo. Me falta conocer algunas partes de Lima que son los conos y la voy a recorrer porque no queremos encontrar niños excluidos del sistema educativo. No queremos encontrar niños que estén fuera de este derecho constitucional que es la educación del pueblo peruano. No discriminemos a ningún niño, a ninguna niña, a ningún joven, que todos deben tener el mismo derecho en la escuela, en la familia, en la casa, en la sociedad. Hagamos ese trabajo y por eso, esos son los retos. Ese es el desafío que tenemos este año de emprender y mejorar la calidad educativa y desde el espacio de donde están los gobernadores regionales porque entendemos que cada región es una realidad distinta. Cada pueblo tiene su propia realidad. Hay naciones dentro de este país que hay que respetarla. Hay que respetar su idiosincrasia y en función a ello hay que llevar el Estado a ellos. Y por eso invoco a nuestros gobernadores regionales y también invoco a los ministros para que esta realidad que traslada a nuestros gobernadores regionales más que todo en el sector de educación. Yo tenía un informe, señor Ian Paul, que nuestros gobernadores regionales en años anteriores y también en el presente tienen un proyecto sobre su currícula regional, el proyecto educativo regional que debe ser respetado y debe ser insertado y de acá invoco al ministro de educación para que como es ente rector respetemos también la realidad educativa de cada una de las regiones y se diversifique la currícula nacional en cada una de las regiones de acuerdo a su realidad. Claro está entonces que en este marzo volveremos a la presencialidad pero tampoco vamos a descuidar el trabajo virtual como lo viene se viene asumiendo. vamos a impulsar responsablemente la reactivación económica garantizando esta estabilidad política y jurídica. hay una estrategia del gobierno que se llama Perú en Marcha y hay muchas obras también por inaugurar a lo largo y ancho del país a unas horas nos estamos desplazando a la región de Amazonas mañana estaremos en la región de Lambayeque ya tenemos que instalar las agendas de cada región para que el gobierno a través de los ministerios se acerquen a los pueblos se acerque al gobierno regional se acerque a los alcaldes y desde acá como es un grito de ustedes estimados gobernadores regionales quisiéramos que a través de ustedes invoco a nuestro premier para que se agende una reunión de la mejor forma por no decirle por ejemplo a través de las macro regiones o en todo caso con sede en Lima una convocatoria urgente a los alcaldes delegados a los alcaldes de los centros poblados para atender sus necesidades para tener que priorizar el afirmado y la apertura de sus trochas carrozables a los lugares más lejanos del país y hay una tarea pendiente señor ministro de transportes y quisiera agradecer también el espacio y la entrega que ha hecho el ministerio de defensa porque estamos seguros que todos tenemos que comprarnos este pleito de que el estado llegue a los lugares más lejanos a nuestras fuerzas armadas que hay un compromiso para ir a trabajar también al equipo de ingenieros del ejército que también acabamos de tener conocimiento ya no solamente en la teoría sino en la práctica para que estén juntos con el gobierno juntos con los gobernadores regionales y saludo también a los gobernadores regionales que también han asumido ya este convenio con el ministerio de defensa para la adquisición para la adquisición de los helicópteros que habíamos mencionado ayer nuestro consejo de ministros ha aprobado un proyecto de ley de flagrancia para ver de qué manera tenemos que endurecer algunas penas señor premier como se ha sustentado en cuanto a los delincuentes no podemos seguir persiguiendo y estar detrás del delincuente que se coge esta semana la semana siguiente yo saludo este gesto y esta tarea que tiene nuestro gabinete estamos acá para cerrar las brechas más emergentes que tiene este país pero siempre en coordinación siempre atendiendo la voz de nuestras autoridades de las regiones vamos a vamos a a viajar vamos a estructurar un cronograma de visitas y espero señor premier de que en eso se agende y se atienda a nuestros a nuestros gobernadores regionales porque las instrucciones que hemos dado son tan precisas a nuestros ministros para que atiendan las demandas de los gobernadores regionales y prioricen las obras sin tinte político no miremos la camiseta política porque somos la parte ejecutiva que estamos para atender al país los gobernadores regionales vienen con la necesidad no vienen con una necesidad hay que atenderlos urgentemente en ese marco los esfuerzos comunes los esfuerzos de todos nos va a llevar a atender a los pueblos más necesitados a los pueblos más emergentes así como hemos atendido al pueblo en el marco de una pandemia atendámoslo al país también en el marco de la educación de la descentralización el problema de la salud que es una tarea urgente y permanente y que estos problemas que no lo hemos creado en este gobierno sino que son problemas estructurales son problemas y son demandas históricas hoy corresponde a esta generación ponernos de acuerdo para solucionarla en ese marco llamo a todos y cada uno de ustedes estimados gobernadores ustedes son bienvenidos acá en Palacio en la PCM en cada uno de los ministerios y en cualquier rincón del país agendemos lo más urgente que el pueblo esté esperando nuestro total apoyo mi estimado Jean Paul a todos y cada uno de los gobernadores y reitero a los ministros una vez más que no me voy a cansar de insistirles y recomendarles y estoy en la obligación de decirles que acá hemos venido a trabajar muchas gracias y a trabajar por el Perú